Ellos se sienten temblar, como nos sentiríamos temblarnos nosotros y como debemos sentirnos nosotros temblar cuando tengamos un poder en la mano. Todo el que tiene un poder en la mano debe invocar una suprema humildad secreta, la soberbia y la perdición de los hombres, del individuo, de una sociedad y de una nación y de la humanidad entera. Hay que invocar esa humildad secreta y pedirle al Todopoderoso que nos hagan dignos de la misión que nos ha colocado en la tierra, que serviremos al pie de la letra, al valor y al sacrificio. He dicho varias veces que la caída de un individuo, esa va a caer y es el momento en que se desploma cuando descansa solamente en su riqueza material o en su poder físico. No es el poder físico o la riqueza material lo que nos sostiene en la tierra, esa es la humildad nazarena, esa humildad nazarena, esa humildad nazarena que nos da a nosotros el privilegio de recibir la gracia del Espíritu, de sentir, aunque sea con la mente, la llegada del Espíritu Santo sobre nosotros. El derrumbe de los imperios, ahí está Alemania, ahí está el Japón, ahí está el Japón. El derrumbe de los imperios es cuando sus directores, creyendo que sus cañones, creyendo que sus bombas atómicas, creyendo que su fuerza material, que su oro, es el poder en la tierra. No, el oro, el oro siempre estuvo en la tierra, el oro nunca salió de la tierra, el oro siempre en la tierra, para la riqueza, el petróleo, el uranio, el radio, todo eso está en la tierra y seguirá en la tierra, y no habrá hombre que se lo lleve para otra parte, porque la tierra es de la tierra, porque hasta sus huesos volverán a la tierra. que la propiedad nos llegue a nosotros, que la propiedad nos llegue a nosotros, ¿para qué? que tengamos un modo, un método, de gozar los bienes terrestres, pero eso no es una cuestión personal. La propiedad privada no se puede concebir nada más que como un medio de distribución de la propiedad colectiva, que los bienes de la tierra son de los humildes, que los bienes de la tierra son de todos los seres del mundo, y que todos los seres del mundo son nuestros hermanos, en la carne y en el espíritu. No se puede concebir una nueva sociedad en el mundo sin ese espíritu, sin ese desprendimiento, y sin esa liberación de la doctrina de la fuerza. Si nosotros creemos solamente en la fuerza bruta, no podríamos levantarnos con la fuerza contra la fuerza bruta. Si Alviso Campos creyera en la fuerza bruta, no levantaría bandera contra el despotismo de los Estados Unidos. ¡No! 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 ¡No!